La actividad tuvo lugar en el Hotel El Dorado de la ciudad de Barcelona, en donde los integrantes del movimiento socialismo productivo y dirigentes comunales se congregaron en rechazo a la denominada guerra económica. En primer lugar queremos rechazar las acciones de terrorismo económico, de manipulación mediática, de guerra psicológica que ejercen los agentes imperiales en contra de nuestra patria, que cuentan acá en el país con sus aliados, con la hipocresía económica nacional, encabezada por Ferecámara, con Industria, Benanchán, Conce Comercio, y todos ellos que hacen un desfile de agentes terroristas que actúan sin importarle el país. El vocero nacional del movimiento socialismo productivo hizo un llamado al presidente de la república a evaluar el plan de recuperación económica. Nosotros queremos solicitarle al ciudadano presidente que en aras de rectificar, de corregir y de retomar el buen desarrollo del plan de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, evaluar muy bien con quién se toman las decisiones, con quién se sientan a discutir, con quién se sientan a evaluar, sobre todo el esquema de fijación de precios de bienes y servicios para nuestra patria. En ese orden de ideas, Mejías añadió que es importante solucionar la situación económica en cuanto a los precios acordados por el gobierno nacional, y denominó como enemigos del pueblo, a quienes han realizado aumentos excesivos en los productos alimenticios. Se han acordado algunos precios en diferentes rubros y el pueblo no los ve. Eso deja mucho que pensar y el pueblo está reconociendo en ese sector que participa en esos acuerdos que son enemigos reales del pueblo. Todos van tras la carrera del dólar de guerra. Nosotros creemos que en esta nueva etapa debe haber una seria rectificación con quien se sienta. Hay que sentarse con los verdaderos productores. Hay que sentarse con el pueblo productor, con el que está todos los días en su tierra produciendo, con el que está en su fábrica, con el que está en su comercio. El movimiento socialismo productivo Gran Pueblo Patriótico aseguró que se encuentran realizando un despliegue por los distintos municipios de la localidad en apoyo de las alcaldías para llegar a un acuerdo con el sector productivo y de esta manera mejorar esta situación. En la Cámara, Ronald Sifontes y quien reportó para ustedes, Yair Líder Escudero, Óptica Nacional.